Y vamos a hablar del secreto de la low cost, ¿no? Ahora está absolutamente de moda. De hecho, hasta el mes de octubre y noviembre van a haber tres low cost más volando en la República Argentina. O sea, viene el furor de la low cost, la guerra de precios. Ahora, ¿por qué salen tan baratos los low cost? Vamos a tratar de explicártelo en este pequeño informe. Por un lado, operan en aeropuertos low cost. Esto creo que es un tema fundamental. De hecho, Flybondi, por ejemplo, opera en el Palomar, aeropuertos que tienen mucho menos costos. Ahora, ¿dónde están los costos? ¿En las tasas de aeropuertos? No. Las tasas de aeropuertos son transferidas a los pasajeros y te la cobran. El tema está en otros conceptos, como el servicio de rampa, en los colectivos que te acercan hasta los aviones. Claro, acá la gente va caminando, parece un tema menor, pero no incide en la seguridad, no tiene ningún inconveniente en ser así. Y son servicios terciarizados muy caros, por cierto. No vuelan en horas pico. En aquellos aeropuertos donde tienen que operar sí o sí, por ejemplo, vuelan mucho desde Córdoba. Bueno, en el aeropuerto Paja Blanca, en Córdoba, no vuelan de 7 a 9 de la mañana, que es una hora pico donde los servicios son más caros. Usan otro tipo de horario para abaratar costos. No tienen ni clase ejecutiva, ni salón VIP, ni planes especiales de milla como incentivo. No manejan ningún tipo de esta situación. De hecho, la seguridad es la misma para todas, así que no cambia la seguridad el no tener este tipo de situaciones, pero lo usan de esta manera. Mira, el personal. El personal no tiene que variar. La tripulación es exactamente la misma que en cualquier vuelo. La tripulación está marcada por otros conceptos. La tripulación te la marca, por ejemplo, la cantidad de pasajeros que llevas, te la marca la cantidad de salidas de emergencia. Y tiene que ser igual para todas las aerolíneas. No cambia en absoluto porque sea o no lo... Donde sí tienen menos y optimiza son en los empleados administrativos. La parte administrativa es donde se bajan esos costos. Ahí sí cambia absolutamente. Deben optimizar los tiempos en las escalas. Esto es fundamental. En los aeropuertos donde llegan, tienen que estar la menor cantidad de tiempo posible. Después vamos a ver un cuadro, te lo voy a contar cómo bajan los costos con esto. Por eso lo que hacen es optimizar este tema. Los servicios tienen que ser rápidos y tienen que estar muy poco tiempo en todas las escalas. Usan siempre los mismos aviones. Te vas a dar cuenta que en el Loucox, usa un solo tipo de avión, abaratan costos directamente. Segmentación de los productos y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Vos pagás por lo que usás. Querés comer, vas a pagar la comida que tenés. Querés llevar una valija, vas a pagar por la valija. Querés llevar dos bolsos de mano, bueno, hay uno que va gratis y el otro lo vas a pagar. Se segmentan todos los servicios. Querés sentarte en un lugar determinado, lo vas a pagar. Querés comprar el pasaje en otro lugar. Bueno, todos estos servicios que vos quieras tener, esta optimización, la tenés que pagar, se segmenta. Entonces vos podés tomar un café en este lado y el que está al lado toma un champán. Bueno, cada uno va a pagar el costo de lo que está utilizando. En las otras líneas aéreas se paga por todo lo mismo. Bueno, esto cambia también, sin duda. Los pasajes no se vuelven a comprar más en sedes administrativas que tienen ellos en la agencia. Se compran por internet. También se optimizan todos estos actos administrativos para abaratar los costos. Nosotros vamos a ver un cuadro de cómo juega este tema. A ver, señor director, cómo va apostando en promedio, digamos, cuánto es lo que se baja de esto. Por ejemplo, por mayor densidad de asentos en el avión, el 11.20% se puede llegar a ahorrar. Fíjese la incidencia que tiene, ¿no? La mayor cantidad de asentos. Te dije que tenían 189 cientos estos aviones. Bueno, no son aviones chicos. Alguna vez la Argentina compró los famosos Embraer a Brasil. Sí, aviones chicos que habíamos comprado en la época anterior, digamos. Bueno, estos fueron desechados y ya se cambiaron todos. Son absolutamente caros. Nos vendieron un paquete más o menos. El 2% por mayor utilización de aeronaves. Optimizar el uso de las aeronaves. ¿Dónde tienen que parar? ¿Dónde hacen las escalas? Bueno, esta logística es fundamental. El 3% por menores costos de producción. El 6% por el uso de aeropuertos alternativos y costos de servicio. Abaratar los costos, como te explicaba. No tener servicio de rampa, los colectivos que te acercan. Y el uso siempre de aeropuertos alternativos. El Palomar, por ejemplo, en Buenos Aires. No paran ni en Aeroparque ni en Ezeiza, que son aeropuertos caros. Y les cuesta mucho a ellos mantener estos servicios en estos aeropuertos. Un 2% en solo modelo de aeronave. No se utiliza distintos tipos de aviones. Hay una sola aeronave. Se optimiza todo. Se optimiza el repuesto, se optimiza Servi. El 10%, fíjese la incidencia que tiene el costo de la estación mínima. ¿Qué quiere decir las escalas? Rápido. Tienen que optimizarse estos valores. Esto es de fundamental importancia. El 6%, el catering no incluido en la tarifa. No te da nada. Ahora, si querés tomar algo, lo tenés que pagar aparte. Bueno, esto es un 6% de incidencia. Un 6% en la venta directa. Acá es fundamental. No hay ningún servicio para venderte. No hay empleados en esto. Querés comprarlo, lo compras por internet. En esta optimización, fíjese lo que es el porcentaje. Un 6% menos que las otras aerolíneas. 3% por venta reducida y costos de reserva. Y un 2% por menor costo administrativo. Dos conceptos quiero marcarte. En la sumatoria de estas, si vos la hacés, te va a dar un 51.20. Pero al último, dice, en un total de promedio se ahorran un 30.8%. O sea que, normalmente en una low cost, no siendo perfectamente optimizado su trabajo, se puede llegar a ahorrar hasta un 30.8% con respecto a la otra aerolínea. Pero si es absolutamente perfecto el servicio que se presta, esta optimización llega a más del 50% de los costos de la otra aerolínea. Acá pueden entender un poquitito dónde está el por qué cobra mucho menos. Salimos de esta placa y te cuento una última cosa nada más. En mucho se habla de las low cost, de la falta de optimización, de la inseguridad que puede llegar a tener y de que, claro, no tienen gente. Te acabo de mostrar en esto, primero que la seguridad es la misma para todos. No hay ningún marco de seguridad que sea distinto de una aerolínea a otra. Pero el segundo tema también es fundamental. Los tripulantes son los mismos en cualquier tipo de aeronave. No cambia. El concepto por el cual se define es por la cantidad de asientos que tiene y por la cantidad de salidas de emergencia. No puede cambiar este tema. Pero hay un segundo concepto. Ah, bueno, no tiene personal administrativo. Cuando te marqué en dónde están los ahorros, el costo administrativo baja solamente un 2%. O sea que el personal en a low cost no es para nada una influencia dentro del valor de por qué cobran menos. Así que si uno cree que se va a perder trabajo con esto, en absoluto, aspectos fundamentales. Lo que se tiene que hacer es, se paga, se segmenta los servicios, se paga por lo que se utiliza. Es un concepto nuevo para viajar. Vamos a tener que aprender todo cómo viajar porque cada vez este concepto se instala mucho más.